Pues yo, como siempre, encantada de la vida de presentarles a mi queridísima, ¡Jen Brown! Muy thank you, Jen. Gracias por venir, por traernos estos deliciosos platillos, por dejar que Perico diga Reader's Digest, porque le sale increíble, ¿verdad? A mí me encantó, honestamente, como lo dijo, está muy bien. Por favor, una vez. Muy bien. Reader's Digest. Sí, le hacen muy simple. Estuvo muy bien. Ya se bien, es una pronunciación, como dice él, sin acento. A mí me gusta, muy original. Sí, lo son. Oye, Michelle, ¿qué nos traes el día de hoy? Esto se ve muy fácil. Gracias por la invitación, Midoret. Este es uno de mis platillos preferidos, espero que te guste. Es un farfalle, es una pasta corta, que podemos usar cualquier otro tipo de pasta, si no nos gustan estas maripositas o moñitos, como le digamos, pero a mí me encanta. Esto aquí pasta corta sirve bien, ¿no? Sí, pero están súper fáciles, súper deliciosas y muy nutriciosas. Sí, y aparte no necesitas muchos ingredientes, en esta ocasión nada más un poco de aceite de oliva, mantequilla, cebolla picada finamente, ajo picado finamente, un poco de harina o de fécula, como ustedes prefieran. Consomé de pollo, de verduras, un poco de mejorana, de orégano, agua, queso parmesano, jitomates deshidratados, chícharos, que pueden ser también congelados ya, ¿no? Sí, exactamente. Y además pasta corta, la que ustedes decidan, hervida escurrida y que es al dente, ¿no? Exactamente, y este es uno de esos platillos maravillosos que si se nos olvidó y la súper, si no tenemos nada que preparar para la cena, pues aquí tenemos todito en la cena, los chícharos congelados, la pasta, los tomates en el refri, creo que es fácil. Es fácil, y aparte me gusta porque entre menos ingredientes, de verdad, más rica sabe la comida. Más rica sabe la comida y también la otra parte, Dori, te voy a contar un secreto. ¿Qué? Y me encanta cocinar, lo que no me gusta es estar con 50 platos después para la fregadera. Ay, sí. No me gusta después limpiar la cocina y todas esas recetas de este libro de comidas saludables son todos platos que se pueden hacer en un solamente, en un salteno, en una cazuela, entonces sí está fácil. Está maravilloso. Fácil, encima de todo. De verdad que sí, Jen, y así ya no estás lave, lave. Ay, no, es lo más. Es terrible. No me gusta. Bueno, entonces ponemos aquí el aceitito de oliva, le echamos un poco de mantequilla, esto es para que no se queme la mantequilla porque pasa que el aceite de oliva aguanta temperaturas más elevadas que la mantequilla y entonces el aceite de oliva sirve para proteger a la mantequilla de no cremarse. Y también el saborcito, no sé. A mí me encanta, es que la mantequilla sí sabe muy rico. Aunque con un poquito que le echamos en esta receta es lo único que necesitamos, es la única que necesita, pero ya sí le cambió, ¿verdad? Claro, está rico. Le ponemos cebollita. Le doy a mi doble. Ajo. Gracias, ajo. Y si quieres ponerle algo de orégano. Césamos. Le ponemos orégano, mejorana. Ahí va, también. Bien. Bien, Miguel. Consomé. Vamos con el consomé. Guau. Qué rápido, ¿no? Es muy rápido y es una... Huele... Delicioso, ¿verdad? Huele delicioso. Dime, y de verdad, ¿sabes qué pasa? Luego también nosotras las mujeres les enseñaremos gimnasia, cárate, no necesito. Pero sí es cierto que estamos en todo. Sí. Y este tipo de platillos nos solucionan la vida cañón. No, a mí me encanta porque honestamente muchas veces, Dore, estoy así en la cocina y ¿qué puedo preparar? Y tener que o descongelar una carne o ir al supermercado, comprar otra cosa, sí, sí como que a veces es muy difícil. Ya llegamos a la casa a veces para preparar esto, esto es una cena livianita que me encanta, también es una rica comida en fin de semana y es vegetariana. Y es vegetariana y ¿sabes qué, Jen? Es casera porque luego las mujeres sí buscamos una alternativa tipo de, voy a agregar los chícharos, tipo de comida rápida, le puse un poco de harina para que la salsa no fuera tan... Líquida, ahorita le pusimos un poco de chícharos, le vamos a agregar el jitomate deshidratado. Y ese es el ingrediente secreto de esta, Dore. ¿El jitomate? Sí. Honestamente, este con solamente dos lasquitas, las que les echaste, sí le cambia completamente el sabor. Totalmente el sabor. Sí, yo la he hecho en casa, las dos formas son ricas, pero el jitomate deshidratado es lo máximo en esta receta. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo, Jen. Y luego, ay, ven nada más, dejamos derretir aquí tantito queso. Uy, se ve buenísimo. ¿Ya vieron qué rápido? Y, Teddy, como te decía, Jen, es una buena forma de no recurrir a la comida chatarra. Ay, tío. O al fast food este que luego nos... Sí nos saca de apuros, ¿es la verdad? No, nos saca de apuros y a veces no hay nada más nutritivo que una deliciosa pasta. Creo que a veces tenemos esta idea de que, ay, pues una pasta nos va a engordar muchísimo. Bueno, a ver, esto es una salsa tan livianita, tan deliciosa, que les prometo que a todos en la familia les va a gustar. ¿Les va a gustar? Sí. Por supuesto que sí. Oye, Jen, cuéntanos del libro de comida saludable. Yo quiero saber un poquito más porque estoy segura que en casa ya están diciendo, quiero más recetas como esta. Y es fácil obtenerlas, ¿no? Es muy fácil. Este libro es uno de los nuevos de Reader's Digest Selecciones. Es el libro de comida saludable en un solo plato que es, digo, para mí es lo máximo, no tener que estar pregando 50 cosas después de la cocina. Todas las recetas son, están certificadas, es decir, tenemos todos los valores nutricionales de cada receta, las calorías, las carbohidratos, la fibra, todo. Todo. Y también son rápidas, sencillas, todas tienen ingredientes accesibles, entonces espero que les guste. A mí me encanta este libro. Aparte yo te voy a decir una cosa, todo lo que venga de Reader's Digest es una traducción de la de Perico. Es una garantía lo que lean en la revista, lo que vean en las recetas, o sea, todo está basado por un filtro que se llama Jen. Y un maravilloso equipo. Y un maravilloso equipo que la verdad hacen un trabajo espectacular y es una, bueno, es de confianza de toda la vida, de toda la vida, porque así es. Jen, gracias por traernos. Gracias. Entonces, ¿me repites la página, por favor? Mira, este libro está disponible en selecciones.com, que es nuestro sitio web donde están todos los productos de Reader's Digest Selecciones. Ahí está, pues en lo que yo monto aquí la pastita. Es que es lunes. Gracias, vámonos a un cuarto, regresamos, Jen, gracias. Gracias. Gracias por venir.